Hola, ¿qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy el buen Fer, el que te lleva a los mejores lugares del mundo. Y hoy nos tocó visitar el Sayolita de Plaza Cune. Ahí te va la UBI para que nos visiten. ¡Que se arme! ¡Vámonos! ¿Qué onda? Yo soy el buen Fer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! Ya estamos aquí en el Sayolita y vamos a ver quién se está escapando de su vieja esta noche. ¡Vámonos! Platícame un poquito de tu experiencia aquí en el Sayu. ¿Cada cuánto vienes? Es un lugar que tiene las 3B. Bueno, bonito y barato. Repetimos siempre todas las semanas. Oye, son... ¡No, no, no! Está muy chiquito. Pero poquito, poquito, poquito. No, porque se va... ¡No, con esto no, no! A ver... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, ya! ¡La madre! Bueno, pues ya vimos cuál es la chamba de aquí del Alien. Es pasar toques. Muy bien, pues vamos aquí. Vamos a ver a qué mesa animamos. ¡Eh! 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 ¡Eh ¿Te voy a enseñar los anillos? ¡Ese no tiene! A ver, anillo, anillo. Este sí tiene anillo. Un saludo a mi esposa Merenice. El descaro ya total. ¿Se han agarrado a madrazos en un antro, por ejemplo? Hemos agarrado a madrazos la gente en un antro. Oye, ¿y por qué lo has agarrado a madrazos? Nada más madreamos a espantaviejas 3000 que se les bañan. No, 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 no. Yo ya no, yo ya no. La mejor fe de su vida, la mejor... No, ya vámonos, ya, ya vámonos aquí a la verga. La adrenalina de la gente, la energía de la gente es fabulosa. Vamos a preguntar, ¿cuáles son las bebidas que más se venden aquí? ¿Cuál es el tipo de comida que podemos encontrar aquí en el Sayulita? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Platícame un poquito, ¿cuáles son las bebidas que más se venden aquí? Cantarito, paloma, esmirno chamoy, esmirno piña, calaveras, baby mango. Pues todo un experto el chavo, ¿eh? Y la verdad, miren, vean esta chulada, ¿eh? Qué genial, ¿eh? ¡Salud! Y bueno, pues yo sigo pasándomela aquí en Fregón en el Sayulita. Y miren nada más, tenemos aquí las deliciosas papas fritas, las tostadas de atún con el topping de cebolla y salsa barbecue encima. Tenemos alitas bañadas en salsa de alita, por supuesto. Y miren nada más esto, miren. Estos son nuestros deliciosos boneless bañados en salsa de cereza con vino. Vamos a probar este, miren qué bueno. Y bueno, pues yo soy el buen Fer y yo solo quiero pasármela ya bien con mi partner, mi buen amigo el Alien. Y nosotros nos vamos a quedar aquí disfrutando de Sayulita. Recuerda que yo soy tu buen amigo el Fer. ¡Que se arme! Y esto es una misión más de Que se arme. Recuerda, yo te llevo a los mejores lugares del mundo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!